¡Oh, sí! ¡Mira, mira, mira, va! ¡Es increíble! ¡Aquí de cada uno está queriendo observar cada uno de los metales, sí! ¡Es imponente! ¡Qué chivalzé y lo compren! ¡No, es un bonillo! ¡No, sí! ¡Sonidos aulos! ¡Va la primera princesa, Ailsa Madalí Soto! ¡Hola, reina! ¡No, bien! ¡Perfecto! ¡Va la segunda princesa, Baila Morales Ruiz! ¡Qué bárbaro! ¡Qué laburo, eh!